Un amigo que yo tengo, le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces, se puso a malbaratarlo Una semana de fiesta y perdió el conocimiento Como no llegó a su casa, todos lo dieron por muerto Al cabo de algunos días, de haber desaparecido Encontraron uno muerto, un muerto muy parecido Hicieron un gran velorio, le rezaron la novena Te perdonaron sus deudas, y lo enterraron con pena Pero un día se apareció, lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo, oigan, que tocaron de muerto Que vivo el que se formó, esto ha sido puro cuento Su mujer ya no los quiere, no quiere dormir con muerto No estaba muerto, andaba de parranda ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con el muerto vivo No estaba muerto, andaba de parranda Ese muerto no era muerto, oye, le gustaba la pachanga No estaba muerto, andaba de parranda No estaba muerto, andaba de parranda No estaba muerto, andaba de parranda Viral, vira, vira, vira Para, para, para Para, para, para Viral, vira, vira No estaba muerto ¿Qué era lo que pasaba muchachos? Andaba de astronauta ¡Qué bien andaba! Andaba de parraga ¡Va! María, ya lupa, lupa, luja, va para, va para, va para María, ya lupa, lupa, luja, vapara, vapara, vapara Palomita blanca Porfrante lo leígan Regresa a tu nido Cháplay, ya lupa, 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 luja, vapara Porfrante lo leígan De tu lindo color Riquito de coral La altura de Martín Cuando te veo Posarte en mi nido Un beso quisiera Que tú a mí me digas Palomita blanca Como la ilusión Zum, zum, paloma zum, zum 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 Más perros con pera Charumaruba Más perros con pera Copa, copa Más perros con pera Charumaruba Maz perros con pera Sum, zum, paloma zum, zum Paloma regresa el nido Sum, zum, paloma zum, zum Un pelo negro y bonito Es lo que me hace vivir Un pelo negro y bonito Es lo que me hace vivir Ojitos de capulín, sonrisa de enamorada Cuando no estoy a tu lado no puedo más que sufrir Por eso mi chape linda, recuerda toda tu vida Que por tener tu cariño yo soy capaz de morir Zum, zum, paloma dum dum Guajira vaya hacia el monte Zum, zum, paloma dum dum Guajira, charubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubarubar ¡No, no, compadre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga, compadre, amigos! ¿Qué pasa? Esa banda que usted compra no es a Gogo. No, es a Clu-Clu. Porque toman como náufra. ¡Ajá, já, já! Lo que pasa es que la banda está borracha. ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Y arriba la línea de fuego! Caminando por las calles de Tepito De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles de Tepito De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude comprar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude comprar lo que yo andaba buscando Lo que pasa compadre, es que todo el mundo anda hasta el gorro Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha La gallina y el chamaco están borrachos, están borrachos, están borrachos Y Manolo con Arturo están borrachos, están borrachos Chencho toma cara blanca con Felipe, están borrachos, están borrachos Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Suscríbete al canal! Este ritmo de jala jala es el que yo quiero que bailes Media vuelta aquí a la derecha y regrésate para la izquierda Jala jala yo te daré, jala jala tú te dirás Después que bailes jala 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 j Bailes, jala, jala, otra cosa no bailarás Y yo tengo pa' ti, jala, jala, y tú tienes pa' mí Jala, 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 si una vela se me apaga, jala, jala, otra vez quede sentida Jala, 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 por eso es que la chiquita, jala, jala, a mí no me importa nada Jala, 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 yo dejo la puerta abierta, jala, jala, para que puedan llegar Jala, jala, si se van buena suerte, jala, jala, que lleguen hasta el altar, jala, jala, porque yo tengo una mano, jala, jala, que está buena de verdad, jala, jala, allá va esa uva, esa va, y suena bien Mi chito es para ti, jala, jala, mi chito es para mí Esta noche o por la mañana, báilado con mucha malla Y si es tiempo de calor, baila con mucho sabor Porque el ritmo cala cala, no suena lo muy veloz Y yo tengo pa' ti, y tú tienes pa' mí Y yo tengo pa' ti, cala cala Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Lobo y melón te invitan a gozar Lobo y melón te invitan a gozar Este grupo si es sabroso No cualquiera canta, no cualquiera goza Oye, tócame el quinto y yo gozar Chiarubalubadumapaparán 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 Guaguanco sabroso Guaguanco sabroso Guaguanco sabroso En su cuna ya no puede huir La negrita Si tú drumas yo te va a comprar Una trujita Y la negra merece Ya no sabe qué hacer Pero tú drumas negrita Que yo va a comprar Nueva cunita Que tendrá tapita Y también cascavel Si tú drumas yo te compras Un melón Muy colorado Si no drumas yo te traigo Un babalajo Que la papa Tu drumas negrita Ay que yo va a comprar Nueva cunita Que tendrá tapita Y también cascavel Música Música Vamos la negrita Ay se le salen los pies de la cunita Y la negrona verse Que ya no sabe qué hacer Tu drumas negrita Ay que yo va a comprar Nueva cunita Que tendrá tapita Y también cascavel Y también cascavel Tampita Y también cascavel Lú, 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 lú Lú, 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 lú Lú, 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 lú B, 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 b Núme negrita Que te pedí, que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di, que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme, la luz para ti, no pudo ser Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición Que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Si supieras que hay en la vida otro amor como mi amor Hoy me pides tú, las estrellas y el sol No soy un dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Si supieras que hay en la vida otro amor como mi amor Que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Para, 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 para Oígame señor, le tiene usted un neneíto que yo no sé Oígame señor, le tiene usted un neneíto que yo no sé La gente está comentando de un personaje muy raro Que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo Y le dice neneíto, 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 neneíto Oígame señor, que tiene usted un neneíto que yo no sé Oígame señor, que tiene usted un neneíto que yo no sé El tipo es pura candela, pues siempre está intrometido Cuando usted menos lo piensa, aparece como un tiro y le entra el nene Neneíto, neneíto, neneíto Que gran misterio tendrá ese neneíto El otro día en el barrio, una casa cogió fuego Y el tipo que estaba cerca, se coló entre los bomberos Una señora gritó, ayúdeme jovencito Y el fresco se le acercó, y le dijo en el oído Yo no soy un bomberito, bomberito, bomberito Que gran misterio tendrá ese neneíto Parapari, parapari, chubidubidubi, papapira Parapari, parapari, chubidubidubi, papapira Que gran misterio tendrá ese neneíto Ha sido tal el tormento, que la chota lo detuvo Y cuando llegó el sargento, lo amenazó con un tubo Llega su nombre de pila, que no estoy con ahí bendito Y el tipo que es una anguila, casi llorando le dijo Oiga, deme un chancecito, chancecito, chancecito De gran misterio tendrá ese neneíto Subiremos, debodemos, paparia, papo Para, 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 meneíto Subiremos, debodemos, abogademos, 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 abogad No se aflijan caballeros, olviden ya su tristeza, porque es bueno que se enteren, que aquí traigo una rareza, mi cosita es mi rareza, como ustedes lo han de ver, lo que yo diga al derecho, me lo dice usted al revés, lo que yo diga al derecho, me lo dice usted al revés. A que no lo cogen, a que no lo cogen, a que no lo cogen, a que no lo cogen. Guau, 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 que decía el perro, el perro decía guau, 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 A que no lo coge. Que decía el perro, miu 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 que decía la gata, que decía el borracho ¡Y por eso decían! ¡Wee! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, se dice a la loca! ¡Y por eso decían! ¡Sí! ¡A que no lo coben, a 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 que no lo coben! El nuevo ritmo, jala, jala, los enemigos del silencio. ¡Sí! ¡Sí! A todas mis amistades quiero darles mi consejo Si tienen billetes verdes por nada sientan complejo Con el dinero en la mano se arregla todo enseguida Nomás extienden la mano y te agarran la mordida Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son Con esos billetes verdes todo tiene solución Si quieres ir a los toros y ya no encuentras entrada Te enseña unos billetitos y te entras todas las gradas Y si yendo manejando te detiene un tamarindo Ve unos billetes sacando y a eso llaman la mordida Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son Con esos billetes verdes todo tiene solución Si te llevan detenido por estado de embriaguez Al que andar me han escondido dale un verde de una vez Y si tienes más problemas por ser fatal en la vida Con dinero nada temas ten presente la mordida Y esos billetes verdes, pero qué bonitos son Con esos billetes verdes todo tiene solución Un consejo yo te doy Lo primero es la mordida Si quieres tu pasaporte Lo primero es la mordida Si necesita licencia Lo primero es la mordida La mordida La mordida La mordida Que viva la mordida La mordida La mordida La mordida Que viva la mordida Un consejo yo te doy Lo primero es la mordida Si te agarran los azules Lo primero es la mordida Si te ves que el tamarindo Lo primero es la mordida Come mordelón Lo primero es la mordida 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 Lo primero es la mordida